Mi nombre es Paula Muñoz Ferrer, tengo 23 años, actualmente soy limpiadora y pertenezco a la hoguera Altozano. Llevo 23 años en la fiesta, o sea sé toda mi vida, ya que mi madre me puso el primer traje a los 15 días de nacer. De esta experiencia espero sacar grandes amistades, aunque creo que ya las he sacado, pero sobre todo disfrutar los poquitos momentos que me quedan junto tanto con las amigas que he hecho, junto al resto de mis demás compañeras. Y para mí el 24 de junio es un sentimiento agridulce, a la vez alegría porque comienza un nuevo ciclo, pero también tristeza porque se termina el ciclo de la persona que ha representado ese año. Y bueno, esto es un tema un poco delicado, mi año se lo dedico a mi madre, ya que poco tiempo antes de que mi hoguera me nombrara belleza, mi madre falleció y este año se lo quiero dedicar a ella porque he salido por ella y por el esfuerzo que hizo ella antes de fallecer para que yo pudiera salir. Y nada, a mi comisión mandarle un besito porque saben que ha sido un año muy difícil para mí y han estado ellos allí para apoyarme y hacérmelo un poquito más feliz. Os quiero.